Oigan, este es mi outfit de hoy, yo sé, estoy repitiendo, pondré esto ahorita encima para que se vea diferente Y como se dieron cuenta, estoy vestida toda de negro Mis botitas, mi pantalón, mi blusa, mi cabello, bueno, no se lo cuenta Y se preguntarán por qué estoy diciendo esto Como estoy toda de negro, quiero que adivinen cuál es el color de las medias que llevo y puestas Se valen colores combinados, tipo, no sé, bueno, son azules y cafés O se vale que tienen pepitas, o se vale que sean colores neones, pasteles, todos los colores que ustedes conozcan Voy a estar mirando sus respuestas y al final del día, ¿quién hacerte? Le voy a responder aquí, con un video en TikTok También quiero que vean que me puse maquillaje azul Y pues nada, buena suerte, adivinen No está tan difícil y tengo que limpiar el espejo, lo sé Me gustas Paquetico check Me grabaría alzándolo, pero es demasiado grande, entonces le voy a dar pataditas Bueno, ahora sí vamos a abrir este Amo que lleguen cosas Creo que llegaron solo hoodies Ah, no, es un pantalón, me imagino que es ese conjunto de este Está increíble, solo que con este solazo creo que me voy a derretir Por fin, algo rosado, nunca tengo nada rosado y me toca decirle a veces que me presten ropa rosada Esto está increíble, en serio Estos siempre son muy chiquitos Creo que así quedó todo el reguero que hice y se me acabaron los segundos Amé este mal Otra cosita rosada check Y bueno, un reguero más Y bebé Damon esperando que recojamos todo eso He vuelto chicos Y efectivamente como dice ella, son verde neón Quiero que vean en este momento Me voy a quitar los zapatos Y sí, no sé por qué se me dio por ponerme medias verde neón Ya que normalmente uno como que combina las medias con el resto del outfit Pero hoy fue como las únicas que encontré Oigan, me acabo de dar cuenta que me puse esta media al revés Bueno, así me pongo rápido la bota Y la cierro Eso, caminando rápido no se nota Y pues bueno, eso era todo ¡Suscríbete al canal! Paquetico check Bueno, ya abrí el paquete Pero en este paquete hay un revuelto de cosas Nada más miren Bueno, vamos a ver Este primero Ya me acordé de este Si les soy sincera No sé para qué pedí ese cepillo Pero pues este Pedí hebillas negras Un rubor porque se me partió el mío Cauchitos Estos polvos tienen su historia Porque yo siempre me pongo talco de bebé en la cara Y dije como Ya Nicole, ya estás grande Tienes que madurar y usar polvo bien Este es pedido Pues no sé A ver, vamos a ver Ah, este es el que tú lo sacudes Ay, creo que ahí salió Me gusta Ahora falta esta otra acá Creo que se abre así Ah, hay muchísimas cosas Esto es una sombra rosadita Brochitas Ah, para hacer delineado en gel Esto no sé qué es Bueno, esto fue todo Si se dieron cuenta No estoy maquillada Así que déjenme saber Si quieren que el próximo TikTok Sea como un maquillo diario Ah, ah Vamos para Singapur Ven, mami chula Que te juro a tu un tul El tanque de gasolina Yo lo tengo full Ven, ven, ven Vámonos pa'l tul tul Singapur, 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 Singapur Que te juro a tu un tul Gracias.